Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Run Simulator, estamos en el episodio número 5, yo soy Legend y estamos en Run Simulator con este gran amanecer como siempre y bueno, estoy grabando justamente a continuación del episodio anterior así que no he podido leer nada de los comentarios pero sí que me gustaría que dejarais un like, un comentario, que os suscribieseis que es totalmente gratuito si os gusta el contenido, al final del vídeo también estará la lista de reproducción de Run Simulator y en el vídeo anterior, si lo habéis visto, si no lo habéis visto, pues habrá aparecido aquí arriba en alguna de las tarjetitas en la primera tarjeta aparece siempre el vídeo anterior y bueno, estuvimos haciendo varias cosillas, me quedé por la noche talando todo eso y preparando toda esta madera pero en el vídeo anterior lo que hicimos fue el silo y el molino, lo terminamos de construir pusimos el suelo del almacén que lo tenemos por allí y planteamos lo que viene siendo el gallinero el gallinero lo único que no me termina de convencer, que no sé lo que me habréis puesto en los comentarios a ver si la cámara me ayuda, gracias cámara, la cámara de verdad me trae por la amargura cuando estoy conduciendo la cámara esa de yo poderla mover con el ratón, es una mierda porque va super lag va con todo el lag del mundo y de verdad que no se mueve nada fluido y se mueve para donde quiera algunas veces no sé, me corrige, no me gusta nada la verdad, es uno de los fallos que ojalá lo arreglen con la nueva update que esperemos que para finales de septiembre esté y que para finales de septiembre tengamos la serie casi casi al completo bueno, pues mira me han sobrado tablones, no me esperaba que me fuese a sobrar tantos tablones lo que sí es que quiero arreglar esto, la verdad, me gustaría arreglarlo y no sé cómo arreglarlo la verdad, pero creo que he pensado ya una manera vamos a ver, uy, aquí, si yo pongo esta aquí, aquí, así así, y ahora esta, la destruyo y pongo otra aquí ay, por un poquito, vale, no pasa nada se destruye esta y se construye otra desde aquí, por ejemplo para allá se había enganchado, ¿no? bueno, es que no lo veía vamos a hacerlo así ah, no, 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 no llegaba ni de ni de fly, pero bueno ahora corregimos esta a ver ahora y no llega por un poquito esta tiene que ir más baja yo creo que una está más baja y otra está más alta a ver, espérate a lo mejor son estas las que están más más bajita a ver a ver si puedo hacer que lleguen así en diagonal estoy a punto de conseguirlo con paciencia y saliva el elefante se la metió a la hormiga es que no veo ahora de puta madre parece que está tan enganchada y todo, ¿verdad? a lo mejor estas se me han quedado un poquito bajas a partir de aquí este es el error está un poquito más baja pero bueno ¿quién se va a dar cuenta? nadie, ¿verdad? pues ya está terminamos esto eso, yo no sé si hay que ponerle comedero no sé si no hay que ponerle comedero bebedero no tengo ni idea, ¿vale? yo creo que no pero vaya bueno pues ya tenemos una parte del corral hecha ¿eso es un animal? no no es ningún animal y bueno lo que vamos a hacer es ir a por la nevera vamos a dejar el tema dronco ahora mismo ya sabéis que eso lo hago cuando se está haciendo de noche que no se ve nada y lo único que puedo hacer es con la linterna es esto entonces cojo mis mis neveritas que las vamos a colocar más o menos así y y las dejamos ahí la tenemos vacía vamos a ir al cazador también a ver si nos da alguna de las misiones y en este episodio la idea es tener ya los cerdos, ¿vale? mínimo los cerdos junto junto a la comida no sé si puedo activar lo de la comida lo voy a rellenar y ya nos quitamos ese dinero de encima porque es que si no tengo que tenerlo no tengo con 200 ¿no tenemos 200? ¿o qué? no sé no sé qué dinero tenemos no lo pone en ningún en ningún sitio ¿no? no lo pone en ningún sitio bueno ahora iremos a ver a ver los dineros que tenemos y ya está esta gente necesitan comida no tienen comida y el agua está vacía así que se la llenamos y hay 3 pollos y 2 gallinas ¿vale? ha crecido uno de los pollos ya se ha vuelto gallina gallina así que nos tenemos que ir para la tienda vaya vamos para la tienda porque tenemos que comprar ya lo que viene siendo la comida de los animales si encontramos algo de caza guay si no pues mal asunto creo que tenemos el arma recargada eso solo se reinicia cuando salgo del juego si no se queda totalmente como estábamos tú ven para acá eh que falso ¿no? va que me haya costado 3 tiros este ciervo me rompe un poquillo los esquemas pero bueno vale nos da la misión de la carne de caza mala misión pero bueno la hacemos nos da carne de caza hola me perdé hola he traído la carne ok ya está es que no me la cogía no me la cogía porque estamos un pelín más lejos de lo normal pero bueno no pasa absolutamente nada ya tenemos 200 más que no sé cuánto tendremos de dinero ahí estaba el conejito la verdad podemos cazar el conejo pero da uno de carne y te tienes que gastar una bala no sé si yo si se merece la pena o no merece la pena lo que vamos a hacer es ir al burger este mismo y ver bueno voy a intentar conseguir más carne vendemos y a ver si podemos conseguir comprar los dos cerdos que no lo creo porque eso es mucho mucho dinero dos cerdos y la comida y poder rellenar la comida que son 200 entonces a lo mejor vamos a tener hoy para rellenar la comida y después ya pues ostras un segundo a ver que dinero tenemos porque es que no tengo ni idea que dinero tenemos que dinero tenemos ostras que tenemos si 170 porque no me dejaba recargar la comida no era la E que raro tenemos si 170 si tenemos como consiga un par de osos tendríamos dinero suficiente ya estaría guay que con la nueva actualización implementara alguna mecánica de pesca sabéis a lo mejor poner unas trampas no sé hacer una presa algo o hacer una piscifactoria aquí en el lago este que hay aquí en el mapa que el mapa lo mejorarán seguramente hemos visto que van a hacer como una petrolera parece ser así que podremos sacar petróleo y yo que sé pueden sacar algo de la pesca sabéis porque este juego tanto de animales tantas cosas pues podría tener pesca sin ningún tipo de problema y le vendría como anillo al dedo ostras habéis visto lo que acabo de encontrar aquí vale que esto tiene un poco de de tardanza sabéis entonces hay que tener cuidado vale que no se me vaya toda la carne para abajo y eso porque podría meter algo de pesca creo que es buena idea y puede estar bastante bien un poquito de pesca por aquí a mí ni tan mal estaría súper entretenido con un pequeño minijuego y después que puedas construir una pequeña trampa de peces sabéis con unas redes o algo de eso aparte de al principio puedes tener una pequeña caña aquí una pequeña cañita y puedes pescar al principio y después puedes evolucionar como en todo como por ejemplo ahora estamos cazando pero en cuanto que tengamos nuestro cerdo y nuestros animales ya no tendremos que cazar ¿por qué? porque ganaremos nuestro dinero cazando con nuestros animales procesando su carne y procesando pues cosas que nosotros estemos haciendo en nuestro rancho ya no hará falta estar dando vueltas por aquí para cazar sino pues tranquilamente en el rancho podremos ir haciéndolo todo pues lo mismo la pesca pues podríamos venir al lago y poder coger los peces o no sé algo pueden implementar algo que los osos que tengas que estar yendo y viniendo casi todos los días si no los osos te comen lo que viene siendo los peces la presa ¿sabes? yo creo que es un buen toque y le puede dar bastante bastante cosilla ahora ya sí que vamos a ir a comprar lo que viene siendo el cerdo yo no sé si me cabe un cerdo aquí o tendremos que ir a dejar las neveras nos arriesgamos claro si no cabe el cerdo lo que hago es dejar la nevera ahí en el sitio ese y ya después pues vamos y ¿en esta tienda es? ¿o en qué tienda es? sí tiene que ser en esta tienda de aquí atrás vale porque la otra es la tienda de herramientas así que en esta es donde se compran los animales y ahora directamente nos vamos para la granja e intentamos hacerlo de la comida que no sé por qué no se recargaba la comida cuando tenía más de 200 de dinero pienso y creo no lo sé ahora lo veremos vale ahora saldremos de duda y listo llegamos aquí pim pam los animales nos los van a dejar ahí así que vamos a ver hola buenas aquí venimos a comprar una pizza para mí me hacía falta el trigo vamos a quedarnos con cero aquí no es los animales ¿verdad? ah sí sí es aquí vale pues vamos a añadir al cerdo mismo ostras si no le das a confirmar nunca me acuerdo de darle aquí a confirmar la compra debería de ser automático enter puede transportar animales enter vale sí lo sé ven para acá ven para acá cerdito descargar el vehículo oh bueno lo dejamos aquí y después venimos ok vale ¿puedo meter otro cerdo? no pero me puedo llevar esto vale me llevo esto no me voy a arriesgar a meter otro cerdo y que no lo pueda meter y lo tengo que dejar aquí y se vaya por ahí y se los coman ¿vale? los bichos así que prefiero dar dos viajes que estamos aquí al lado y no no hay problema por ello ahora cogemos por aquí el atajo y aparecemos en en a ver si lo digo en el rancho en un momentito solamente pasando lo que viene siendo esta montaña aquí estamos ya estamos aquí es súper 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 rápido vale le voy a dejar la comida a los bichos esto estamos son las las cinco y media ya de la tarde ahí tenéis comida tenéis agua la comida ¿cómo está? mal uff este se me ha muerto he tratado mucho en traer la comida se me ha muerto un pollito bueno y ha estado a punto de morirse otro este puede comer ya si no comes porque eres tonto cuando te mueras es porque eres el más tonto del universo la nevera me voy a llevar una por si encontramos algún algún animal pues lo puedo cazar ¿sabéis? porque me cabe el cerdo vale pues cogemos el cerdo ¿dónde vas? ¿dónde estaban las puertas? aquí ni me acordaba ven para acá ven para adentro tú ahí estamos tú cerramos encerramos todo eso y le doy aquí a la R esa la R polluelo yo no puedo saltar vale el agua se ha llenado a ver un momento a ver si tienen agua es para llenar debería de llenar ¿no? ok no sé muy bien cómo funciona esto vale ah vale y ahora se llenan ok ahora sí ¿no? hay que comprarlo y después rellenarlos o sea hay que ir a lo del agua y darle a la E todo el rato ¿no? que no se llena sola vale ahora sí que está lleno y ahora sí que está lleno así que si tienes hambre o sed puedes comer sin ningún problema vale pues vamos a por tu a por tu novio o novia ¿qué hemos comprado? el cerdo primero ¿no? son las seis y media ¿eh? habrá que hacerlo rápido ¿eh? vamos a hacerlo rápido porque se nos va a hacer de noche y la vamos a liar bien parda de noche vale wow wow vale lo hemos controlado no sé cómo pero lo hemos controlado ahí y llegamos eso eso lo aparcamos por ahí hola ¿qué hemos comprado? el cerdo ¿verdad? hemos comprado el cerdo ahora compramos otra vez que no le doy a confirmar que no que no me gusta esto de confirmar a mí ahora gracias por tu compra espero que haya comprado el cerdo ¿eh? o sea se me ha olvidado la verdad no pero el otro no tenía tetillas esto lo dejamos ahí y tú ahí y esto por aquí vámonos y llegamos vale un momento voy a confirmar eso era un cerdo ¿verdad? o era una cerda la he liado y he comprado dos cerdas puede ser ¿eh? puede ser que haya comprado dos cerdas seré tonto venga entra eh tú ¿dónde vas? eh espera 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 me cago en todo nada que no entran espera 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 por favor ven ven para acá ven ahí estamos tú ciérrate ahí ¿dónde está este? y tú ven para acá a ver ¿esto es un cerdo o una cerda? es un cerdo vale y lo otro es una cerda sí lo voy a mirar otra vez a ver para confirmar eso es un cerdo y esto es una cerda se nota se nota el cambio ¿veis? ahí no se le ve la tetilla y ahí sí vale pues dormimos y pasamos la noche eh ya sabéis mira antes de las 8 ya es totalmente de noche ya no se ve un cargado así que dormimos y pasamos el día no vamos a hacer nada más vamos a dormir amanecemos al día siguiente y súper súper contento la verdad súper contento con nuestro ah creía que estaba muerto tú uff qué susto me he llevado eh 10 y 21 perfecto esto tiene agua completamente así que nos podemos coger nuestras cositas aquí e ir ahora ya solamente tenemos que esperar a que empiecen a criar y ya está y ya lo tenemos hecho esta gente se han comido toda la comida tú voy a tener que recoger huevos y vender los huevos para para conseguir dinero eh sí vamos a coger huevos y los vendemos porque no tenemos dinero para comprarle la comida por lo menos que se ganen mira otro otro pollo muerto así que vamos a coger esto cuántas gallinas tenemos hay dos gallinas adultas solamente dos adultas no pues sí solamente dos adultas eh estaros quietos ahí vale pues me llevo esto y lo vendemos a ver lo que nos da por los huevos espero que nos den bastante dinero no creo que nos vayan a dar mucho dinero por los huevos pero vaya al menos algo nos tendrán que dar ok pues ya cada vez vamos a tener que ir a cazar un poquito menos no sé cuánto tardará en crecer lo que viene siendo los cerdos esperemos que no mucho y que empiecen a criar bastante bastante rápido eso espero yo sé que después se te acumula todo empiezan a criar ahí un montón y y se vuelve una cosa loca pero eh espero que sea un poquito rápido porque necesitamos dinero lo necesitamos ya estoy necesitado de dinerito un poco habrá huevos oh o tenemos huevos tú y nos lo van a multiplicar muy bien eh son 16 huevos 154 perfecto tenemos para comprar comida para los bichejos eh comida balas también nos hacen falta no hace falta gasolina mmm nos hace falta un poquillo de todo ¿no? voy a llevarle la comida directamente porque habéis visto que antes he tardado nada el día pasado sin ellos comer y se me han muerto los pollos entonces le voy a llevar ya la comida y que y que vayan comiendo tú porque no quiero que se me mueran más gallinas la verdad bueno por lo menos que se me mueran y que sean adultas ¿sabes? por lo menos me dan la carne porque esos pollos han estado comiendo y han estado ahí he perdido el huevo la comida y al pollo entonces al final no no ganan nada madre mía tío el coche es de lo más difícil de conducir en este juego por favor eh no tienes ningún control sobre él eh tiene que ir adelantándote a lo que puede hacer porque hay veces que patina otras veces que no no sé no entiendo pero bueno vale eso lo dejamos por ahí eso se frena solo bueno claro os pongo aquí la comida ¿cómo estáis? de comida están bastante bien el gallo no pero bueno come come que te he puesto comida ahí y voy a coger otro de esto ahora mismo no le hace falta así que le quitamos la caca esa y ya está vale pues están bastante bien ahora ahora ya sí que sí están bastante bien tienen la comida por ahí y lo tienen todo eh los cerdos también están bastante bien no nos tenemos que preocupar nada de aquí y lo que vamos a hacer es ir a a comprar un poquito de gasolina y hacer la misión mirad chavales acabo de coger el conejo tenemos la misión del conejo y mirad quién hay ahí lo ve ahí arriba el lobo lo voy a matar menos mal he traído el conejo vale tenemos balas y ese está muerto vale me voy a subir el cochecillo ahí por si acá subiese más lobos y que ahora después nos vamos a tirar por ahí para atrás así que listo donde le he matado estaba aquí aquí vale mejor mejor ahí que aquí no se puede caer para ningún lado así que guay porque no ha dado la misión de los conejos que ya os digo yo que es la mejor de todas lo más sencillo que hay que susto que susto que susto chaval que susto que cerdo no lo he escuchado llegar tío y me he puesto nervioso he disparado sin apuntar no sabía que se podía disparar desde la cadera la verdad y disparaba sin demar la primera noción que tengo de eso he disparado tan nervioso ostras tío la cámara de verdad mire mira lo que me hace tío cuando está en el monte me hace una locura la cámara ostras que susto chaval que puto susto yo soy soy demasiado cagón tío en plan con estas cosas bueno 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 es que no puedo controlar la cámara ahora sí pero en cuanto que empiezo a dar vueltas no puedo hacer nada a esperar a caer y ya está ya ha caído pues ya está pues eso que yo cuando jugaba el counter uff que pecha de susto que me llevabas tú porque en el counter tú sabes más o menos cuando te lo espera que era que north siempre tiene una noción más o menos de dónde puede estar el enemigo cuándo te pueden disparar cuándo puede suceder algo vale y a mí en todo momento cuando yo no tenía noción y me disparaban a lo mejor por detrás y no me lo esperaba pero para nada me pegaba uno susto la gente que jugaba conmigo se pegaba uno susto del grito que pegaba y era como ahora no me lo esperaba para nada mira que he mirado a ver si había más lobos digo voy a mirar voy a echar un vistacillo no hay nadie no hay nada venga cogemos el lobo justamente estoy tranquilamente y pum que había otro lobo bueno pues eso historias para no dormir vamos a mirar osos hay uno aquí hay más que yo vea no vas a venir o estás bugueado estás bugueado no vale pues bugueado no me sirve para nada así que recargamos tranquilamente nos ponemos esto nos llevamos el cochecito y cogemos el oso uff chaval de verdad se me ha acelerado todo el corazón a mil bueno esto ha sido otra historia ya instalado un árbol aquí arriba ha sido ya otra historia vale pues joder ahí si me recupero tú porque todavía tengo el corazón activado vale voy a seguir buscando y a ver si vemos algo más saldo doméstico tenemos tenemos dinero tenemos bastante dinero entonces solo voy a vender esto y me y me quedo con esto o lo vendo todo lo he vendido todo voy a comprar metal y terminamos y terminamos el el corral lo vamos a terminar si 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 vamos para esa tienda pero yo quiero ir para esta primero compro eso y después las balas y eso y ya está las balas vamos a ir justillo de balas pero bueno no pasa nada en otro momento sabéis yo creo que para mañana a lo mejor tenemos alguna misión por ahí o algo de eso y ya está es verdad si hemos hecho la misión de los conejos por eso tenía 264 no me acordaba tú no me acordaba que hemos hecho misión vale 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 y nada pues vamos a comprar el metal que me hace falta me hace falta 50 de metal esto me hace falta para para el tema de del si del corral y ya si que si pues teniendo el corral ya no tengo que estar entrando ahí a darle de comer ni comprarle ni comprarle la comida aparte a las gallinas sabéis entonces mucho mucho mejor ahora veremos cómo funciona el corral creo que lo que me queda por hacer es el tema de de la madera claro me va a quedar por hacer el tema de la madera pero bueno yo creo que ahora lo podemos hacer durante esta noche y tenemos que jugar un día más hasta el día 15 13 entonces yo creo que sí que me dará me dará tiempo por la noche hacerlo no sé si comprar bala un segundo uff tenemos bala justita sí voy a ir rápidamente a comprar las balas ok pues ya tenemos ya tenemos esto hecho eh esto este bueno me ha sobrado tres nada más de metal vale pues tenemos esto completado por aquí no se pueden salir ¿no? ¿cómo era para agacharse? aquí vale pues listo aquí no hace falta ponerle comedero ¿no? ah o sí hay que construirlo tú espérate eh hacía falta granja esto no era pozo aquí era comedero pequeño aquí que es que no sé por dónde comen si por delante o por detrás y abre bebedero pequeño que esto más de lo mismo no sé por dónde beben si por delante o por detrás lo voy a poner ahí mismo ahí vale madera y madera pues vamos a hacer las maderas voy a completar esto y completo lo que viene siendo todo el corral y ya sí que nos tendríamos que traer las gallinas para acá toda la gallina y los pollos así que venga vamos a hacer entonces tablones como un loco y amanecemos el último día de este capítulo de Run Simulator episodio número 5 ¿no? he dicho que era creo que sí ¿vale? bueno esto no está bien montado pero más o menos creo que va a hacer apaño creo que con esta tenemos suficiente no hemos quedado sin gasolina también por eso he tenido que parar un poco pero vaya también porque ya era la 10 de la noche no sé cuándo se acaba la noche aquí en este juego la verdad ostras creo que podría otra vez por ahí pero claro ya van quedando menos por hacer así que por aquí por aquí ahora esto voy a aprovechar para poder entrar aquí pum pum si se ha colado ahí y esto por ahí esto por aquí listo ok pues eso ya está listo y pum ahora ya sí que sí lo tenemos todo listo ¿vale? voy a llevar esto al almacén rápidamente para dejarlo allí guardado hasta que lo vayamos a utilizar que la próxima vez que lo vayamos a utilizar ya va a ser dentro del almacén propiamente dicho así que lo voy a dejar ahí directamente porque tenemos que hacernos la casa y el almacén ¿vale? entonces bueno pues ya lo iré lo iré organizando el D se lo voy a dejar ahí el metal y aquí teníamos más de todas formas así que que por de esto no hay unas unas cosas que es para guardar los tablones y otros para guardar lo que viene siendo la leña y lo construiré eso lo construiré porque queda muy guapo queda súper súper guapo bueno lo podríamos gastar directamente porque porque estoy poniendo cosas ahí en vez de estar gastando todo esto en vez de estar gastándolo lo estoy colocando seré tonto si si tenemos que poner todo esto esta pum 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 así se ve menos azul ya por todo el mapa ¿sabéis? que todo azul la verdad es que se ve anda he puesto un cimiento de la casa ¡je! pues ya está mira que bonito ahora ya sí que sí vamos teniendo más luz por aquí tenemos ahí un poquito de cemento un un madero por ahí y listo ahora viene la parte divertida vamos bueno espérate vamos a mirar nuestros cerditos lo primero vamos a ver cerdos ¿cómo vamos? esto tiene 20 de 21 y esto tiene 5 de 21 vale voy a darle a la comida para que se rellene y y a ver vale se supone que la comida se ha llenado ¿no? sí y el agua también vale el agua le voy a dar por darle vaya porque esto lo podemos tener abierto me la voy a traer y la voy a encerrar ahora mismo ahí vale ya después le abriremos venga vamos a coger las gallinas hoy es día de cambios de cambios vamos allá tú eres la primera que estás aquí pues aquí no sé cuántas gallinas podré meter espero que muchas digo en el coche allí sé que son 30 ahí está los pollos también los puedo coger ah también los puedo coger ah vale oye qué raro no me ha salido ningún gallo de los pollitos chicos no me ha salido todavía ninguno eso por ahí tú por aquí estos huevos los voy a recoger porque ya no no va a haber nadie que lo encube ahí así que los voy a recoger y los quito del medio ¿alguien más? creo que no ¿no? que ya está ¿no? esta comida pues no lo sé lo vamos a dejar aquí afuera ahora mismo esto voy a recoger lo que viene siendo todos los huevos solo había dos ¿no? dos huevos nada más sí parece ser que sí bueno si hay alguno más no importa y ya está ahora mismo esto se queda aquí ya veremos lo que hacemos me han puesto un huevo ahí encima del coche vale es que son son muy simpáticas ellas solo tenemos cuatro cuatro bueno no sé si son gallinos o gallos claro joder de verdad que lo del coche es es increíble lo dejo aquí porque vaya me está poniendo nervioso vale eso lo cerramos cerramos por ahí y ahora ya se le da de comer automáticamente mucho más rápido mucho más fácil ¿sabéis? así que mejor no hay que estar yendo a comprar la comida sino que la compras directamente aquí y es mucho más cómodo todo vale pues ya está ahora ya sí que sí eso se queda así en abierto y ya está yo creo que no se pueden salir por ningún lado esperemos que no vaya esperemos que no porque si no será totalmente un fail aquí que hay maderas hostia que tenemos troncos aquí tirados bueno ya vendremos a recogerlos cuando eso pues oye ni tan mal el episodio dos episodios ha sido un avance increíble empezábamos el episodio número 4 es que para mí han sido seguido para vosotros no pero para mí sí y en el episodio 4 no teníamos nada solo teníamos esto hecho el corral este pero ni cerdo nada 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 y ya tenemos corral el establo este los hilos el molino el almacén tenemos una pila de cosas cerdos tenemos los pollos ya cambiados también de sitio me voy sin nevera soy medio lelo así que venga volvemos lo dicho voy a darle una vuelta aunque ya creo que no va a hacer falta cazar tanto espero espero que los pollos allí se reproduzcan mucho más rápido y que empiecen a salir un montón cuando haya varios gallos los matamos cuando haya muchas gallinas matamos gallinas sabéis para que no haya mucha población y que siempre puedan estar creciendo y generando dinero por lo menos lo mínimo es lo que ellos comen eso sería lo mínimo que tendrían que generar y ya después todo lo demás serán beneficios que podremos seguir haciendo cositas nosotros vamos a ir a lo de la misión por si hubiese la de los conejos puede ser que esté o estará la de la carne si está la de la carne pues no vamos a tener carne pero bueno iremos a cazar y terminaremos el día 13 la verdad bastante bastante contento esperemos que dé resultado y eso ponerme vosotros en los comentarios si habéis jugado al juego cómo vais etcétera etcétera y por disco podéis pasar cositas por si tenéis alguna cosilla por ayudarme y todas esas cosillas pues en el disco podéis pasar fotillos y esas cosillas vale no sé si quedan más misiones de la historia principal del juego hemos hecho el tema del cazador ya sé que ahora el juego se trata de ir construyendo todo consiguiendo todos los animales tenemos que comprar un montón de vehículos podemos cultivar podemos empezar a hacer bueno quiero tener la casa y el almacén y una vez que tengamos esas dos cosas ya terminada pues empezaré a plantearme un garaje u otra otra cosita así de de animales no sé vale hay un montón de cosas por hacer de verdad y este hombre hoy no da nada de misiones así que lo que me voy a hacer es ponerme a cazar y también aquí hay una persona que al principio del juego venimos a hablar con ella pero no nos dio nada no nos dijo nada la cámara me está trolleando ya otra vez y ya está vale vamos a intentar hablar con esta persona que está aquí en la granja esta a ver si nos dice algo pero poquita cosa más la verdad vamos a ir más despacito a ver si así pues no no me caigo y ya está acabo habéis visto la lanzada que me acabo de pegar me acabo de pegar una lanzada increíble la persona esa estaba aquí ¿no? en esta casa ostras que me choco ¿era esta casa? sí era esta casita aquí aquí está esta persona a ver ostras desayuno limpieza y zorro molesto desayuno ¿tendría la amabilidad de traerme cerdo y unos huevos para para que desayune? sí limpieza debido a mi edad ya no puedo encargarme de mi rancho como antes ¿podrías limpiar la basura de mi de mi territorio? ah sí y podrías demoler también el viejo molino por favor aceptar pues vamos a hacer eso vamos a quitar basuras y esas cosillas y hacemos algo diferente ¿sabéis? y derruimos limno ¿vale? pues nos ponemos por aquí a quitar basura de esta señora que será esto ¿no? estos son misiones ¿vale? entonces hay que hacerla sí o sí para avanzar en la historia por si en la update sacan nueva nueva historia y todo eso pues sería lo suyo que sacaran más cositas de la historia de la campaña en sí vale basura cubierta ya la hemos limpiado toda bastante sencillita la misión y desde destruir el molino pues bueno yo no creo que haya ningún problema en destruir esto ¿no? quitamos los de arriba primero primero esto los soportes sí destruyela vale y completado vamos a hablar con ella a ver lo que nos dice habla con la ranchera ok y y zorros molestos también hay una misión lo del desayuno hay que esperar a tener cerdos los huevos sí que los tenemos ya pero ¿qué cantidad hace falta? huevos entre ah vale hace falta 6 la limpieza se ha completado 300 chaval zorros molestos aceptar que hay que hacer encuentre y bata zorros ¿eh? esos son zorros ¿no? oh lo he matado 250 metros más para allá la carne esa la la recogeremos cuando vayamos a pasar por ahí porque vamos a pasar seguro 100% pero ya están muertos los zorros madre de dios lo que cuesta matar al zorrito ¿eh? madre de dios me voy a llevar el arma en mano por si acaso el otro zorro está aquí encima de la montaña ese lo tenemos más o menos controlado y está más o menos cerca pero el pavo ese no velo que ha corrido nada más que se ha puesto a correr en línea recta digo si sigue corriendo en línea recta le damos pero si no lo tenemos complicado la verdad aquí está ¿no? sí aquí está que ahora vendré a por ti ya no hay más ¿no? hombre no sé cuánta carne dará a lo mejor dará una nada más ¿no? porque si un lobo da dos yo pienso que el zorro dará una si da una bueno me da igual cogerla que no cogerla también te digo porque la misión ya merece más la pena que de verdad que no sé lo que pasa cuando le das a correr y le das al tabulador me he encargado de los zorros 200 nada más y la limpieza 300 bueno es que la limpieza solo me lo puedo hacer una vez ahora me falta el desayuno vale pues tenemos otro hilo de misiones por ahí que oye pues no está ni nada mal lo que pasa lo que pasa es lo de la limpieza que es el chollo eso ya solamente lo vamos a poder hacer una vez pues queda pocos días la verdad a ver lo que da dos carnes bueno ni tan mal ni tan mal voy a mirar a ver si hay hay osos por aquí y ya después pues si eso vamos otra vez a por el otro zorro que sea donde está está donde la tienda vale ese no tiene pérdida ese está ahí en mitad de la carretera y eso no va a desaparecer de ahí así que bueno ostras que dice ese ha sido super falso bueno le da que guay entonces si aparece más zorro oye lo que pasa que son complicados de dar le da o no si está ahí lo que pasa es que son complicaditos de dar mira estoy creando atascos aquí vale pues seguimos buscando a más a más osos y eso pues bueno chavales he estado cazando un poquito he conseguido 12 de carne más o menos vale bueno más o menos no en los 12 de carne que he podido conseguir me he encontrado un par de osos por ahí y listo vale pues lo vamos a dejar por aquí creo que ha sido un día super super productivo en los dos episodios esto ya está el macho ya está gordete y la hembra pues bueno está en crecimiento así que todavía le quedará ahí por crecer todavía un poquito y esta gente pues que empiecen a poner ahí huevos y empiecen a reproducirse que me toquen gallos por favor y poderlos matar y todo eso vale y que el gallo este pues que no se me muera porque si no tendría que ir a comprar otro gallo más y lo dicho pues súper súper contento la verdad le vamos a dar a recargar esto todo esto esto también le doy a llenar le doy a llenar varias veces y ya está así estamos seguros de que se van a llenar vale lo dicho espero que os haya gustado decirme donde podríamos replantear los siguientes animales los siguientes animales que pueden ser pues yo creo que cabras no para conseguir leche cabras o vaca ternera vaya vaca de carne y vaca de leche hay también pero tema leche hay que procesarla o lo siguiente es a lo mejor poner un sitio donde procesar la carne que a lo mejor puede ser aquí al lado de la casa junto al invernadero vale pero bueno decirme es que el invernadero he visto y no merece mucho la pena entonces no sé si tengo ganas de ponerme a hacer tema de invernadero cuando eso no merece mucho la pena pero lo dicho decidme vosotros por los comentarios lo que vosotros me recomendáis y lo dicho espero que os haya gustado muchísimo qué vicio tengo en este juego llevo yo que sé llevaré 4 o 5 horas no sé cuántos habrán sido los vídeos yo he jugado 3 días no sé en qué se habrán quedado los vídeos pero vaya más o menos habrán quedado en 45 minutos como los anteriores así que lo dicho tengo un vicio increíble y espero y espero haber solucionado lo de la cámara ya en el episodio anterior y eso ya sí que me daría más alegría todavía para seguirlo subiendo aquí a YouTube muchísimas muchísimas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo dejar vuestro like suscribiros activar la campanita que ayuda muchísimo y ahora aparecerá la lista de reproducción de Ratsimulator si lo estás viendo no sé cuánto tiempo después y quieres seguir viendo la serie pues ahí tienes la lista de reproducción y la puedes ver de principio a fin lo dicho muchas gracias y hasta la próxima chao